Y ahora veamos el informativo de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Bienvenidos al informativo de la Cámara de Comercio de Buenaventura, su Cámara de Comercio. Les informa Annalida Revelo de la Cruz, directora de Asuntos Empresariales. Bienvenidos. Falta solo un día para llegar al plazo límite que otorga la ley para renovar la matrícula mercantil. El 31 de marzo vence el plazo legal para cumplir con este deber que el Código de Comercio establece para que los comerciantes estén al día con sus establecimientos de comercio. Para ello, la Cámara de Comercio de Buenaventura ha trabajado en horario extendido de 8 de la mañana a 5 de la tarde desde la semana anterior hasta el miércoles 31 de marzo. La matrícula mercantil es lo que nos acredita a nosotros como comerciantes. Para hacer cualquier actividad, siempre la gente viene y nos verifica en la Cámara de Comercio. Si no estamos activos, no podemos hacer ninguna transacción. Por eso es importante estar vigente con el registro de Cámara Mercantil. Sí, invito a todos los comerciantes a que vengan y renueven su matrícula antes del 31 de marzo del 2010 para estar vigente y poder hacer todas las transacciones necesarias. Como ya es costumbre, para los últimos días del mes de marzo, los comerciantes se encuentran en la Cámara de Comercio renovando su matrícula mercantil. A continuación les enseñaremos cómo se puede hacer este trámite a través de la página web www.ccboom.org para que realicen su renovación antes del 31 de marzo de 2010. Ingresando al link, renueve aquí su matrícula, digitando el número de su registro mercantil y el número de la cédula de ciudadanía del representante legal, usted podrá actualizar los datos que aparecen en el sistema. Allí podrá digitar el valor de sus activos y usted conocerá de forma inmediata cuál es el valor a pagar por su renovación. La página web de la Cámara de Comercio de Buenaventura, luego le di en el link renovar su matrícula mercantil, te piden unos datos en la matrícula mercantil y tu número de cédula, pero si no te acuerdas de la matrícula mercantil, das tu número de cédula y ellos automáticamente te dan el número de la matrícula mercantil, procedes a hacer el siguiente paso que es poner el valor de tus activos que obtuviste en el año, y luego por fin uno le da para pago en Cámara de Comercio, ya te sale el documento para venir a pagar acá a la Cámara de Comercio. Señor comerciante y empresario, recuerde que para participar en las elecciones de Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, usted deberá estar al día con la renovación de su matrícula mercantil. Tanto para elegir como para ser elegido como miembro de la Honorable Junta, usted deberá cumplir con este requisito. Invito a la comunidad de Buenaventura a que hagamos la actualización del registro mercantil de la Cámara de Comercio, por lo que es muy importante, nosotros sabemos que necesitamos estar al día para poder hacer nuestras transacciones, nuestros negocios con las entidades que lo requieren, es más, ya vienen las elecciones de los miembros de Junta Directiva, y pues invito a los amigos y a los conocidos y no conocidos a que vengan y renueven. Señor comerciante y empresario, no olvide que mañana miércoles 31 de marzo vence el plazo para la renovación de su matrícula mercantil. A todos nuestros afiliados queremos recordarle que en la dirección de Asuntos Empresariales, en el segundo piso de la Cámara de Comercio, le estamos recibiendo su renovación. Y hasta aquí el informativo de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Les informó Annalida Revelo de la Cruz, directora de Asuntos Empresariales. Hasta pronto. Asuntos Empresariales